El voluntariado para mí tiene un significado muy especial porque me permite ser parte de ese cambio social, de ese aporte positivo que hacemos en la niñez y la adolescencia. Además, el voluntariado en una organización como el IBCF nos permite sensibilizarnos y acercarnos a la realidad de esas personas para que a través de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia profesional podemos impactar de manera positiva y alcanzar cada vez más la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y es también una experiencia muy enriquecedora, tanto en personal y profesional, que nos permite aprender más sobre nuestra cultura. Ser voluntaria me ha permitido crecer personalmente porque desde que formo parte del proyecto me he dado cuenta que todos los seres humanos tenemos múltiples vivencias y desde esas vivencias, desde esas narrativas, desde esos otros, estamos construyendo tejido social, estamos dando un gran paso para una verdadera transformación.